Y estamos en la bebida Hennessy White Ella viene incluida con el romo Una mochila Mas mochila Ropa Ciancleta Sapasto 54 La Ciancleta Roxy 34 La Gafa 30 Quicksilver Tiene 54 Tiene 54 Un 8 Un 8 tan bonito, una gorrita ahí, quicksilver, 28 US dollar, un mojito tranquilo, este es el chiva azul, 2 por 1.40, buen precio, este es el chonio boca, 21, 2 por 3.80, 2 por 4.50 será su, y el patrón que no se queda, 2.60, tú no ganas nada bebiendo sin cigarros, están los cigarros, excelente, no hay que traer nada, aquí lo tienen todo, y más cigarros aquí, para los fumadores, un precio excelente, para los fumadores, llega a 4 cajas, por el precio de uno, esta pinturita, está linda, acá, mi la última, 3 o 4 cajas, un pecado incivil tu coures, y además 과ñas en la arrivada negro, Esto está bien bonito. Y aquí estamos en el candy shop. Welcome to the candy shop. Que le gusta su candy. Y tiene candy por todos los lados.